hola y un saludo desde zapotlanejo jalisco méxico exactamente voy por caminando por la calle hidalgo así es que de eso se va a tratar este vídeo de ir caminando hacia rumbo a la plaza principal y pues caminar un poco ahí entre las calles no te fijaste si pasaste por un restaurante no te fijaste Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora pues me voy a pasar la calle para ir enfrente de la presidencia. Gracias. Gracias. Este viene siendo el busto de Benito Juárez en frente de la presidencia. Y también enfrente de esta iglesia. Y enfrente de la presidencia tenemos la letra Zapotlanejo. Gracias. 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 Y pues ahora ya me voy a regresar por la misma calle que me vine. Que es la calle Hidalgo. ¿Por qué? No. 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 ahí va llegando una familia de cuatro en la moto miren un saludo y pues ahora si ya llegue a la calle donde me estacioné así es que pues aquí me despido de este video nos vemos en el próximo un saludo a todos y todas un saludo a todos